¡Primer tema! ¡Comida! ¡Eres un yogur que ha duchado en la nevera! ¡Me provocas gastritis, tía! ¡Gastritis! ¡Grofalitis! ¡Grofalitis! ¡Me das tú, cada vez que te ves! ¡Tiene todo el campo a mí! ¡Y entonces yo loco con el flor! ¡Es mucho mejor! ¡El olor a con el flor! ¡Eso es lo que te escucha! ¡Es cuando vienes a casa y todo huele a pedo! ¡Y eres un colo de flor! ¡Es una historia! ¡Un pedo con el pedo! ¡Tiene todo el pedo! ¡Señor! ¡Música! ¡Segundo tema! ¡Música! ¡Tú te crees que eres música! ¡Pero eres ruido! ¡Ruido! ¡Como una persona que se ha seguido! ¡No! ¡Ole! ¡Yo te veo, llamo! ¡Eso es lo que eres para mí! ¡Ahhh! 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 ¡No me extraña! ¡No me extraña! ¡No me extraña! claiming al amor de Dios! Tú eres el papá de jamónio. Peor que jamónio eres. Primer, primer. Jamón, jamón, jamón. Jamón eres un jamón. Jamona. ¿Qué es una jamona? Amón. 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 En serio. No sabes lo que es el amor. Así que te voy a meter en una comida romántica. Confiurando. Joder. No confiurando. Amor, 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 chicha, abueles. Chorita. No hay tanto, no hay más para tanta chorita. Y tú tienes un choripán. ¿Por qué tienes cara de... Van. Vamos a hacer así. No muchos más, ¿eh? Que es que se nos está grabando. Vigo, 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 Vigo. No, 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 juntos, juntos, juntos. Espera, espera, así, gracias. Es agente, es exigente, no me gusta la agencia exigente. Me gusta Alma, es mi rival, pero ahora es mi amiga. No, es la culpa. Es como haber un caballero, tengo las luces, así que voy a bajar con una espada de acero. ¡Boom! ¡Para el caballero, para el caballero, y de ahogo, es de... ¡Ladares! ¡Ladares! Para que te cobran los caimales. ¡Boom! ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora necesitamos que el jurado vote, ¿vale? Micro en la boca, micro en la boca Va a ser duro, no ¿Lo tenéis pensado? Pues hablad un poquito Un poquito de poquito Hombre, te pica un mosquito Me quiero comer un pecito Brócoli, que eres un brócoli Increíble Oye, gracias por esa base rítmica increíble ¿Sois gente maravillosa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!